La participación de las mujeres en la educación, impulsando actividades culturales y de civismo que contribuyen a cerrar el paso a conductas antisociales, como la violencia de género que se presentan en el hogar, la escuela, el centro de trabajo o en otros espacios dentro de nuestra comunidad, es lo que abordamos con nuestra invitada en Voces Mujeres, miércoles 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.